hola amigos qué tal cómo están un vídeo más dedicado para los amigos suscriptores un saludo y para todos los que están viendo este vídeo un saludo para francis y su esposo que nos visitaron hace poco gracias por venirlos a ver a este lugar tan lejano como dijo una película y un lugar muy pero muy lejano y bueno escuchen las aves no sé si se logran escuchar andan bastante lejos y bueno ahorita hay alegría en la naturaleza en los hay alegría para las aves para nosotros también pues ahora cayó una una media lluvina cuando no fue tan media que se diga porque vean cómo quedaron los árboles y ya ya hay señas de invierno una vez más amigos ahorita estamos a 8 de marzo este día pues no lo olvidaré tan fácil este 8 de marzo porque hoy cayó el primer aguaje no fue una lluvia así bastante fuerte pero sí vino a pagar un poquito el polvo porque vieran que aquí sufrimos mucho de el polvo y cuando llueve pues sufrimos de lodo y por ahí andan los firulais también en el peluchito ahora un poco mojado también pues creo que le caló un poquito la lluvia también el peluchito y me gusta ver cómo cómo se ven los los arbustos los matochos mojados vean esas piedras también como se venden mojadas bastante húmedas ahí va la petunia y aquí están las demás vacas ahí están comiendo que a ver que han encontrado ahí que todavía andan rebuscándose por por la comidita porque ese es la ese es el oficio de las vacas comer comer y comer y dar leche no grabé cuando estaba lloviendo pero si les comparto que como quedó el suelo como quedó de mojada las piedras se llega mucho olor a tierra mojada eso es lo bonito lo bonito del campo y cuando se vienen las primeras lluvias pues huele mucho a tierra mojada y ahí va el chulo ya bien vitaminado y inyectado ahora ya se ve diferente el chulo de primero yo me fijaba que se quedaba perdido ni se daba cuenta cuando las vacas se iban para allá abajo para él a buscar agua y él se quedaba perdido por aquí y lo dejaban como olvidado pero ahora no se queda es cierto que va de último pero ya no se descuida mucho como antes y anda la bella gilota anda comiendo sacate sacate de maicillo una brisa bastante fresca que está pasando ahorita si ustedes pudieran andar aquí amigos sintieran esa frescura esa frescura del campo las disculpas también pues que ya he estado un poco ausente con los vídeos ya no ha sido la misma puntualidad de antes pero andamos poco a poco grabando un videíto de vez en cuando para a ustedes amigos suscriptores no 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 ahí pues hermana de Francis y los demás amigos que ven los videos saludos también pues no se me vayan a poner celosos que no los saludamos a todos pero son muchos muchos y solamente mandamos un saludo en general para toda la audiencia que nos ve desde muy lejos que ve estos videos grabados aquí en el campo en estos lugares están solos